¿Qué tal mis reinas hermosas? Buenas noches y bienvenidas a este subcanal. Mi nombre es Irma Flores y es un gusto y un placer poderme encontrar con cada una de ustedes, mis reinas hermosas, a través de este video. Este video no es ningún video tutorial, pero quiero dar gracias por esperar los videos, quiero dar gracias por sus buenos deseos, mis reinas, y reciban un fuerte, fuerte abrazo donde quiera que se encuentre todo mi cariño en los diferentes países que ustedes están. Gracias de verdad por dejarme entrar a sus hogares a través de estos videos que yo voy poniendo en el canal. Para este video yo les voy a mostrar lo que les tengo para la semana, algunos tejidos que estoy avanzando para la semana, tengan la paciencia de esperar, pero aparte de ello quiero contarles algunas anécdotas que me pasan al momento de tejer, y yo sé que a muchas, muchas de ustedes también les ha pasado, pero antes porque lo tengo apuntado, tengo apuntado para que no se me olvide, antes de ello quiero enviar un cordial y afectuoso saludo, también tengo apuntado los saluditos para que no se me olvide. Quiero mandar un saludo cariñoso, de verdad, con todo mi corazón, mi cariño, a Nancy Raquel Alvarado, a su pequeño Mateo de un añito, Mateito, saludos, y a Joel de 10 años. Mi reina hermosa, que Dios te bendiga y te cuide a ti, a tus pequeños, entonces ahí están los saludos, ella es de El Salvador, gracias por ver los videos, gracias por comentar. No olviden también de compartir los videos, bien, vamos, no sé, a ver, ¿con qué empiezo? Primero les voy a mostrar lo que les traigo para esta semana, bien, les traigo para esta semana, me pidieron la casaca para dama, la casaca blanca, ya, yo les dije que les iba a traer la casaca blanca a los mismos puntos, todo pero recreado para mujer, entonces yo estoy, ya por terminar la casaca que le voy a regalar a mi mamá, lo estoy haciendo con sus medidas, es una talla más grande que la casaca blanca porque la casaca blanca, ya, mi sobrino lo quería pegado, pegado a las mangas, pegado un poco también al cuerpo, entonces, pero esta casaca que les voy a mostrar, ya, lo tengo en estos tonos, me falta la manga, ahora se les voy a mostrar, fíjense, fíjense, esta casaca, en estos colores, fíjense, tengo una manga terminada, me falta esta manga y me falta agregar y colocar los botones, ya, y ya saben que a mí me gusta siempre hacer juegos de tres piezas, no puedo dejar de hacer juegos, entonces, va a ir acompañada de una boina y de un bolso, me han estado pidiendo mucho que yo suba bolsos de lana, yo quiero complacer, ¿verdad?, quiero complacer a ustedes y les voy a traer muchos bolsos de lana, ya saben que estamos trabajando con lanas perlitas, ya, las lanas perlitas, a quien voy a agradecer a nuestros amigos de perlita, la información de perlita, yo voy a estar dejando abajito en la cajita de información, por el momento, nuestros amigos de perlita, Lancaster, solamente están vendiendo a nivel nacional, en todo el Perú, en todo el Perú, pero próximamente ya habrá más detalles, quizás más adelante, para que puedan ustedes adquirirlos en otros países, pero por el momento solamente están en el Perú, perlita Lancaster, ya saben que ellos me proporcionan el material para yo traerles cada video, entonces, y también les cuento, allá, la casaca va a ir con la boina y la cartera muy hermosa, déjenme terminarlo, y les cuento que ya tengo un poco también avanzado esta chompa, que la estoy haciendo para mi sobrino, en estos colores, fíjense, me falta, esta es la parte de delante, tengo la parte de la espalda que todavía me falta, en estos colores, y también le haré su gorra, y le haré, para su laptop, le haré una funda para la laptop, pero, fíjense que todavía estoy como que muy lenta en el tejido, pero voy a tratar de avanzar, primero les voy a traer lo que le estoy tejiendo a mi mamá, voy a tratar de terminarlo en esta semana, cuando yo coloco el video, un primer video, al siguiente día aparece el otro, y al siguiente día aparece el otro, no es que en un solo día yo coloque todos los videos, porque necesito editarlo, la casaca va a estar en dos partes, ya, en dos partes están muy bonitos, y ustedes pueden utilizar más colores, ya, porque a mi siempre me gusta utilizar colores así, variados, entonces, eso, eso es lo que les traigo, y voy a estar traiendo un tapetito, y más cositas, pero eso ya se los voy a mostrar más adelante, ahora les cuento lo que siempre a mi me pasa con el tejido, y yo sé que a muchas de ustedes también les debe de pasar, así que espero que comenten, y me cuenten que es lo que más a ustedes les sucede, a cada rato que van a tomar el tejido, entonces, cuéntenme sus anécdotas, por favor, abajito, quiero leer todo, y lo que siempre me pasa a mí, bueno, en realidad con mi sobrina, porque yo tengo una sobrina que siempre me pide un tejido, quiere que le haga una mochila, entonces yo siempre le prometo, y le digo, está bien, ya lo voy a hacer esta semana, y siempre que viene a la casa de ti, ya lo hiciste, no, pero ya lo voy a empezar, y nunca lo empiezo, y nunca, entonces es algo que uno promete y no cumple, sí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, y otra cosa que también me pasa muy seguido, es que cuando uno va a las tiendas, como decir, me falta a mí una sola lana, siempre que voy a la tienda, voy y ya saben, ya es como entrar a un paraíso y yo me enamoro de todo, y salgo con una bolsaza, con un presupuesto mayor al que yo llevaba, pero uno sale contenta, ¿no?, contenta porque nos gusta, la verdad que a mí me apasiona bastante el tejido, me gusta tejer, me gusta observar, mirar la variedad de lana, los colores que hay, entonces siempre voy por uno, pero siempre traigo así, así como que me traigo todo a la casa, ¿no?, entonces eso es algo que me pasa muy seguido, muy seguido, a ver, y otro que me pasa, mucho es que cuando yo estoy tejiendo por decir en mi mueble, uno se levanta, deja el tejido un instante, ¿no?, y nuestro crochet siempre se nos pierde por la ranura de los cojines, siempre estoy, ¿no lo han visto, no lo han visto ni lo che?, mamá, ¿no has visto?, y voy al mueble y saco las esponjas y adentro está escondido, entonces es algo que siempre también me pasa, me pasa, y algo que me pasa también muy seguido, que sé que a muchas les ha pasado, es que tenemos nuestro tejido avanzado, avanzamos buena cantidad y nos damos cuenta que hemos ido mal, o nos damos cuenta de alguna falla y tenemos que destejer toditito, y dices, ¡ah!, y te has pasado toda la noche tejiendo y uno tiene que destejer, tiene que destejer porque cuando uno no se siente satisfecho con la prenda, uno no puede seguir avanzando ni puede terminar, no puede terminar, entonces es algo que me ha pasado, entonces es algo que me ha pasado, me ha pasado mucho, también lo que me ha pasado, lo he apuntado, es que a veces guardo las imágenes, inclusive me ha pasado muchas veces con las imágenes que ustedes me envían, porque ustedes me envían imágenes para yo recrearlo, entonces yo digo, bueno, sí, ya, esa imagen sí lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero al momento ya de tejer, como que al final salgo siempre tejiendo lo que yo quiero, o mi creación, por lo general ya saben que yo tejo 100 patrones y me gusta crear, me gusta crear y hacer las prendas personalizadas más que todo, entonces como que esa imagen como que se va quedando ahí, o lo hacemos pero le ponemos nuestro toque personal, porque yo sé también que muchas de ustedes hacen mis tejidos, pero las fotos que me muestran les ponen su toque personal, hacen algunos cambios y eso está muy bien, porque nuestro tejido es un referente nada más, entonces ustedes pueden hacer, siempre les digo, pueden hacer las modificaciones que ustedes crean conveniente, eso también mucho me pasa, y lo que me pasa pues es lo que ustedes pueden ver, que yo también sé que a muchas de ustedes, así que cuéntenme abajo, que empiezan un tejido, luego empiezan otro tejido, luego empiezan otro tejido, y se dan cuenta que alrededor hay como tres prendas de diferentes puntos, diferentes colores, diferentes tallas, es como el caso que yo tengo acá, en este caso tengo dos prendas, pero al frente también tengo otra prenda, es una soledad para el niño, que ahí lo está empezando, entonces mucho nos pasa eso, que queremos tejer, queremos hacer como unos puros, y queremos hacer todo a la vez, nos ha pasado, ¿verdad? eso también me ha pasado, y nos pasa generalmente a todas las que tejemos, otras anécdotas que me han pasado siempre, es que trato de utilizar, bueno y eso lo ven, lo ven porque yo les traigo, varias prendas que he hecho ya por el canal, donde yo utilizo nuestras lanas sobrantes, entonces siempre trato de sacar las lanas sobrantes, porque como que uno se acumula demasiado, la verdad se acumula demasiado, siempre trato de sacar las lanas sobrantes, que nos van sobrando, y trato de hacer prendas coloridas, pero con un color de base, ahí está el detalle para todas mis amigas, que ustedes pueden utilizar 10 colores de lanas sobrantes, pero tienen que tener un color de base, un color de base ya sea oscuro, o ya sea clara, entonces ahí está el detalle, acuérdense, apunten, porque no por llevar tantísimos colores, se ve feo nuestras prendas para nada, mientras uno utilice un color de base, entonces siempre trato de utilizar, los hilitos de lanas sobrantes, y ya saben que por lo general, todas las prendas que yo realizo, los regalo, y es por eso que yo hago prendas para mis sobrinas, que les encanta usar lo que yo les dejo, a mi sobrino, a mi mamá, a mi cuñada, las bolsas, me echo este juego de tres piezas para mí, y así por lo general, me gusta regalar a personas que realmente lo utilicen, y les agrade el tejido, otra de las cosas también, de las cosas que me pasan, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí sí me ha pasado, es que a veces yo tengo algo en mente, estoy tejiendo, pero luego no me gusta, lo destejo, y uno hace como un bollito de lana, y en un momento, cuando uno desteja, pues uno hace los bollitos, no es que ya no queda así, tal cual lo he comprado, uno hace los bollitos, y como que lo tienes ahí, 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 pero cuando uno va a comprar una nueva lana, como que uno ya no quiere utilizar las lanas viejitas, así, no es que sean viejas, sino que uno ya, ya las ha desatado, y como que no quieres utilizar las lanas viejitas, y empiezas a coger lo que has comprado, lo nuevo porque te emociona, tejer con lana nueva, lo ves empaquetadito, bonito, entonces, eso me ha pasado, y me pasa que yo les regalo, regalo a mi mamá, regalo a mis hermanas, tengo una hermana que ya teje, en sí, dos hermanas, entonces, siempre los regalo, y quiero comenzar con las nuevas, pero los regalo con el fin de, de justificar prácticamente, que ya no hay lanas, y tengo que coger la nueva, eso, eso es lo que pasa, eso es lo que me pasa, y también a ver acá, apunté, y a veces, yo termino una prenda, la termino, pero muchas veces no estoy conforme, con el resultado, entonces, como que me quedo descontenta, me ha pasado un par de veces, que me he quedado muy descontenta, inclusive con los videos, que yo les subo, ya, y me quedo muy descontenta, muchas veces sí, con el tejido, y como que digo, ya lo voy a destejer, y voy a usar esa lana, para hacer otra prenda, otra creación, de repente, eso es lo que me ha pasado, y entre las lanas, que yo utilizo, bueno, estas lanas son, de un color, de un solo color entero, pero me gustan las lanas estampadas, me gustan las lanas estampadas, los colores, me gustan bastante las lanas estampadas, me gustan los colores fuertes, generalmente, si, eso, y no sé, el momento de elegir ustedes, que la lanas prefieran, no utilizo mucho, por lo que a veces, los puntos no se ven, cuando voy a grabar, cuando voy a grabar, ya, eso, y también lo que me pasa, muy a menudo, es que, a ver, yo sé que, esta sí les ha pasado, indudablemente, a todas nos pasa, a todas nos pasa, y a mí me pasa, a cada momento, y a cada rato, es que cuando uno, está tejiendo, y está contando puntos, y te interrumpen, verdad, que, sea como que, que sea como que dices, oye, pero, ¿por qué me hablas, si estoy contando puntos, no? mucho me ha pasado eso, de que yo estoy, inclusive a veces, muchas veces, con mi hermana, conversamos, y esta que me cuenta, pues no, porque a mí me gusta tejer, cuando converso, estoy contando, y te preguntan algo, y tú tienes que responder, pero en ese momento, estás contando los puntos, y no puedes, no puedes, y, y cuando te interrumpen, ¿no? cuando te interrumpen, en ese momento, cuando uno está contando los puntos, yo creo que sí, les ha pasado a muchas de ustedes, y también, a ver, a ver, acordándome, a ver lo que me pasa, seguido con el tejido, lo que sí me pasa, que esto ya no está con el tejido, sino que es, al momento, que yo voy a editar los videos, muchas veces, cuando yo tejo, y edito los videos, muchas veces, se me pierde un pedacito, ¿ya? de las grabaciones, y como que, ¿y qué hago? Si la prenda, ya la tengo, totalmente terminada, totalmente terminada, y de repente, pues, se me perdió, esta tercera parte, no la última, sino la tercera parte, ¿cómo hago para volverlo a grabar, no? Como, que me las tengo que ingeniar, o simplemente las tengo que unir, y espero que ustedes, eh, comprendan el tejido, las que están más avanzadas, comprendan el tejido, eso me pasa, y la, lo último que me pasó, es que se me fue, el audio en la casaca blanca, entonces, eh, como se dice, ¿no? Al mejor casador se le va la paloma, y muchas veces, pues, uno es humano, y uno se olvida, y uno se equivoca, se equivoca, y yo lo que siempre espero, es comprensión de su parte, esos son los anécdotas, mis amigas, así que, cuéntenme, con cuál de ustedes, cuál de ustedes se identifica, con las que yo he nombrado, cuéntenme abajito, no olviden de compartir los videos, que es muy importante, que compren los videos, a darle like, a darle me gusta, dejen sus comentarios, algo más a ver, que yo me esté olvidando, voy a traer, pronto, no les puedo traer, todavía un especial, con las lanas perlitas, porque todavía me faltan etiquetas, son varias etiquetas, tengo poca cantidad, como para mostrarles, pero ya prontito, abajito voy a dejar, la cajita de información, de mi segundo canal, para las personas, que recién están aprendiendo, a tejer, los invito, a unirse, a nuestro grupo, de tejido, gracias por compartir, sus tejidos, mis reinas, en la página, están muy lindos, los tejidos, siempre que puedo, les comento, o les doy like, a sus tejidos, gracias también, a las personas, que me mandan sus tejidos, y me dicen, si quieres, lo puedes hacer, para el canal, gracias, gracias, Dios me las cuide, a cada una de ustedes, a cada una de ustedes, las que están enfermitas, Dios les dé salud, pronta recuperación, sería de mi parte, ser egoísta, nombrar a unas cuantas, la verdad, que yo las quiero, a todas, a todas, a todas por igual, a todas por igual, gracias por el apoyo, ya saben, esperen las prendas, en esta semana, va a salir, la casaca, lo voy a terminar, voy a terminar la casaquita, que está muy lindo, los colores, a mi mamá la verdad, le gustó, los colores que yo utilicé, entonces, no me olvido de mandar, también saludos, a todos mis compatriotas, que están fuera del Perú, saludos para ellos, saludos para todos, para todos, en diferentes países, bien, ya cumplí con los saludos, si desean, que les envíen, saludos, por favor, abajito, déjenme su nombre completo, mi país, para yo poderles enviar saludos, en mis próximos, en mis próximos videos, les voy a estar mandando saludos, si así lo desean, gracias, suscríbanse al canal, no se olviden, las quiero un montón, conmigo será, hasta un próximo video, déjenme abajito, los anécdotas, cariños, para todas mis reinas, bien, conmigo será, hasta un próximo video, gracias, gracias,